¡Gol! ¡Gol de Boca! A los 11 minutos. La revancha fue de Tevez. La termina metiendo en contra de su propio arco. El número 6. Señoras y señores, Boca le está ganando a Crucero. Gabriel Tomasini en contra de su propia. Vaya los aplausos. La cámara, los abrazos, los besos son para Carlitos Tevez. La picó, la dominó. ¡Gol!